... Señorita, señores concejales, voy a hacer uso de la palabra y lo hago con dolor, con sabor amargo, con decepción, porque han sido injustas, desleales y faltas a la verdad las acusaciones del intendente de ESA hacia este cuerpo legislativo en la reunión del pasado lunes 26 de octubre, así como lo ha hecho en distintos medios de comunicación y ante los representantes gremiales y los trabajadores municipales con la prioridad de descalificarnos y enfrentarnos con los trabajadores municipales. Tengo la obligación moral de salir en defensa de nuestro bloque, pero también en defensa del bloque del Don Proc, federal y del bloque justicialista, porque todos hemos trabajado con nuestros aciertos y errores por su fina, más allá de las diferencias partidarias. El intendente de ESA dice en varias oportunidades que este Consejo Deliberante no ha colaborado con su gestión y que proyectos como el aumento de la tasa de caminos rurales que envió en febrero del año 2015 no fueron aprobados. Y esto me impidió tener recursos para gobernar. Estas acusaciones, generales y precisas, faltan a la verdad, serían emocionadas. Tengo el honor y me siento orgulloso de presidir en estos últimos dos años un cuerpo legislativo que tuvo un accionar constructivo y de colaboración hacia el Ejecutivo, pocas veces visto en la historia política de la gobierno. El doctor Salvo no tuvo una exposición real y conductiva por parte del justicialismo, como la tiene hoy el intendente de ESA con el concejal del Frente Progresista y del Prado. Obtener la aprobación de una ordenanza por parte de la mayoría del justicialismo en la gestión del doctor Salvo era como extraer una buena sin amistez. Yo fui testigo de ello. Recordemos la obra del umbrado público que intrusó al doctor Salvo y el extraordinario trabajo técnico del ingeniero Nácer Corazio Putra, que se aprobó en un gesto digno del concejal Norberto Rivell, junto a los concejales de la Martía y Estrella, que privilegiaron el interés de Rufino por encima de las especulaciones políticas. El justicialismo votó en contra. No voy a ser obligado a decir que durante la gestión del doctor Parra la obra se continuó, y destaco este gesto, así como valorar el trabajo de las ingenieras Ana Iglesias, que logró que la empresa del México finalizara la obra. Los concejales de aquella época también colaboraron. Yo fui testigo de la forma de oposición que hizo el intendente de ESA cuando fue concejal. Y lista mucho de haber sido una oposición leal y constructiva. Hemos trabajado para asegurar la gobernabilidad y la convivencia con el intendente de ESA. Entonces, lo vamos a hacer con el intendente electo, tratado de la casa. Porque si le va mal al intendente de cualquier signo político, nos va mal a todos. Y el fin de la política es el ministerio de gente, el orden, el progreso y la paz sociedad. Y es por ello que hemos trabajado y insistido a alcanzar sobre hacer una transición ordenada y de colaboración entre la comunicación entrante y la que se va, así como con los representantes de los trabajadores municipales. Hemos tenido más experiencias en el pasado, se han cometido muchos errores y es bueno aprender de ellos para no volver a comentarlos. Y creo que esta es una ocasión para hacer un balance de la relación que ha tenido este Consejo Deliberante con el Ejecutivo Municipal. Vuelvo a repetir, esta oposición ha sido real y constructiva, que privilegió siempre la gobernabilidad y la estabilidad política de quien fue electo intendente por el pueblo. A modo inventario, vayamos a los hechos concretos. Más del 90% de los proyectos que envió el intendente de esas fueron aprobados, muchos sin modificaciones y muchos han enriquecido con el aporte de todos los consejales. A modo inventario, podemos decir, primero, siempre contó el intendente con la aprobación de todos los presupuestos anuales y cálculo de recursos, pese a que pesamos nuestra diferencia. Los cuatro años lo borrón con un presupuesto como antes de la ley. Esto es una extraordinaria importancia para la gobernabilidad, tener un presupuesto, aunque el intendente de esa no lo valore. Segundo, las ordenanzas tributarias con ajuste de tasas, derechos, multas y otros ingresos que solicitó el intendente fueron aprobados. Tercero, cuando necesitó recursos del gobierno de la provincia, se lo apoyó, acompañó las gestiones y en la aprobación de las ordenanzas de endeudamiento. Cuarto, acompañamos en todas las gestiones que se hicieron en los distintos criterios del gobierno provincial para recibir todo tipo de ayuda. La concejana de Líne y el que tiene el concejano Enrique Sanz hicieron un gran trabajo en un proyecto de eliminación de la soberanía civil abierta en la edad de tratamiento de residuos y gestionando con éxito el proyecto del Pacto de hoy. El concejante Isidó viene brigando por la puesta en marcha de la Secretaría de Salud y autor de la ordenanza de la ampliotecnia cero entre otros proyectos. Fin, proyectos de ordenanza para utilizar el uso de recursos del gobierno de la provincia siempre se lo apoyó. Certo, ordenanza o único del carnet de conducir fueron aprobados. Certo, algunos proyectos legislativos del bloque del PRO que a nuestro juicio podían aceptar la desoblarabilidad no lo aprobamos. Octavo, todos los bloques legislativos llevaron infinidad de propuestas para mejorar la gestión municipal. La casi totalidad de ellos fueron ignorados por el intendente, incluso representados por su propio bloque sobre el mejoramiento del ingreso de la ciudad por la calle Presidente Perón, por poner sobre un ejemplo y cuyo autor fue el ex concejal Fabián Romo. Nueve, siempre se estuvo trabajando en un sentido de colaboración y ayuda con el ejecutivo municipal porque entendemos que no deben actuar como poderes aislados y desconectados, sino todo lo contrario. Debe haber un trabajo en común y de copilación. Diez, estuvo más de dos años sin secretario de Hacienda y quisimos ver la necesidad de contar con él para organizar y mejorar la recaudación de los ingresos del municipio. Cuando lo designore vendrán toda nuestra colaboración y este concejal va a casi a diario a ver cómo están las finanzas en el municipio para saber si los trabajadores van a cobrar sus salarios y jubilaciones y ofrecer nuestra ayuda. Once, por mayoría y con dudas pero con la voluntad de colaborar este cuerpo autorizó el uso de fondos de viviendas por más de 500.000 pesos para poder pagar los sueldos y nunca se devolvió. Nunca se devolvió. Dos concejales diferentes desolviendo decisiones partidarias y recibiendo todo tipo de críticas apoyamos la utilización del fondo de vivienda para que los trabajadores puedan cobrar sus sueldos. ¿Se puede decir que no apoyamos al intendente y que estamos en contra de los trabajadores municipales? Me pregunto. Segundo, nos opusimos al uso de los fondos depositados en Banco Nación destinado a la construcción de la oficina de empleo y hoy la misma está a punto de terminarse. Si lo hubiéramos autorizado a hacer uso al intendente de esa de sus fondos hoy sería un terreno lleno de lluvios. Tercero, en el año 2012 el intendente de esa envió un proyecto de aumento de tasas de caminos rurales y se lo acompañó en un acuerdo con las entidades rurales para trabajar en conjunto por medio de una condición lista. Los dirigentes de las entidades rurales mostraron la mayor buena voluntad para que se labore un plan de puerto en el caso para el mantenimiento y reparación de los caminos rurales. Ofrecieron colaboración en equipo y otros medios. Yo participé y fue este tipo de que el intendente cumplió muy poco de lo prometido. No convocaba reuniones y muchas veces el consejo de grandes tuvo que hacer las reuniones y en todos ellos era poco para mostrar de lo que se había prometido. Pusimos la cara de los productores rurales que con infinita paciencia llegaban y nos decían que no se había cumplido nada de lo pactado con el intendente. Catorce. Este concejal como presidente del cuerpo ha ido infinidad de veces al municipio para hablar con el intendente y los distintos funcionarios para estar al tanto de la gestión de las distintas áreas ofrecer colaboración y comunicar los retos de los concejales lo que había conversado. También todos los concejales han ido al municipio cuando se los ha convocado con la mejor predisposición. Por lo que resulta incomprensible que el intendente municipal se haya quejado de que él y sus funcionarios tuvieran que venir tanta vez a este consejo de que él. Quince. Se ha sentido molesto el intendente cuando se lo interpeló por más de nueve horas en este consejo. Pero fue el último recurso que tuvimos los concejales y que lo prevé la ley orgánica de municipalidad cual el intendente ignora el cuerpo legislativo, no cumple con sus obligaciones y no cumple con las ordenanzas del municipio. En casi cuatro años de gestión de gestión legislativa se le enviaron al intendente municipal 351 minutos de comunicación obtenido de informe por escrito y apenas se respondió 40. Repito, se mandaron 351 minutos de comunicación. No creo que ya han llegado a 40 las que hayan sido respondidas por el intendente. Más de 300, bien, gracias, aún estamos esperando las respuestas. ¿Puede decir entonces el intendente de esas que no las apoyaron y que estamos en contra de los trabajadores municipales? Lo dijo, pero falta la verdad. Y muestra la licencia total de códigos que deben existir en política porque si no la política se transforma en una guerra de todos contra todos, en una falsedad, en una ficción, en golpes bajos que llevan al desperdicio de los dirigentes que la practican y perjudican a la comunidad. No duele que nos enfrente con los trabajadores municipales, o que se desinforma mal, se percibirse a la verdad por mala intención. Durante cuatro años el intendente le pagó tarde, no le dio ropa de trabajo, las máquinas y herramientas están en pésimo estado, las condiciones de trabajo son paupérrimas. Con esta realidad nos dice el intendente que está del lado de los trabajadores. ¿Cómo se dice que ven contra? He hablado con muchos trabajadores municipales y con prácticas que se piden y que no se dieron en casi cuatro años, no se pueden porrarte de más que dar en 15 días y aún no habría resumido el nuevo intendente, cargándole a este el cumplimiento de mayores obligaciones. Acá ningún consejal nombró empleado negro y los privados de la ropa de trabajo y de condiciones dignas. Tampoco nosotros privamos a los trabajadores municipales de la ART de la que hoy carece en cobertura con 22 meses de atrás un subpago y una deuda de 5 millones estamos en democracia y los problemas se solucionan por el método democrático dialogar, discutir, proponer, flexibilizar posiciones para aceptar las partes y llegar a soluciones que contemplen el interés de todos. Se llevó como muy positivo la reunión entre el intendente electo, sus futuros funcionarios y la conducción gerenial de trabajadores municipales que se les solía más pasaron en horas de la mañana que ese es el camino para la búsqueda de las soluciones que la ciudad y los trabajadores municipales reclaman. El poder político, los trabajadores municipales y sus dirigentes gereniales y todos los habitantes de Rufino somos dueños de una gran casa que se llama municipalidad y si ella anda mal a todos nos va a ir mal. Nuestro destino está unido a esta gran casa que nos cobijan y todos debemos llegar para su fortaleza y buen funcionamiento. No debemos actuar aislados y como compartimentos de estancos ni vernos como enemigos. Como predica el Intendente de ESA sino que tiene que haber un conocimiento y comunicación entre todas las partes para que se trabaje en forma cooperativa y sólida teniendo la flexibilidad y elasticidad suficientes para arribar a decisiones de consenso. Actuemos con madurez respeto y pensamos a nuestra gente y nuestra responsabilidad como dirigente por esto. Señores concejales el Intendente de ESA ha sido infinitamente inculto con este consejo de quebramos. Muchas gracias.